Bienvenidos a Mundo 24 Entretenimiento, a continuación nuestras informaciones del día. Shakira tiene nueva canción compuesta por Sia. Tri Everting, así se llama lo nuevo de la colombiana Shakira, y forma parte de la banda sonora de Zutopia, la nueva historia de animación que la factoría estrenará el próximo 4 de marzo. Cuenta la historia de un zorro y un conejo, unidos para desentrañar una conspiración que pretende acabar con ellos. Y en nuestra agenda cultural del día de hoy traemos el estreno de la película Joy, el nombre del éxito. Joy Mangano es una humilde trabajadora de Long Island y madre de tres hijos. Al inventar un utensilio tan sencillo y práctico, se hará rica de la noche a la mañana y acabará convirtiéndose en una notable inventora de productos del hogar. Y con esta nota culminamos Mundo 24 Entretenimiento. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net. Quien les habló, Bechave Castillo. Gracias por ver el video.